Hola, hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren bien, muy bienvenidos a mi canal nuevamente, canal de YouTube, Everman News It. Hoy vamos a hablar temas interesantes, entre ellos vamos a hablar sobre la escala pentatónica menor. Wow, hemos escuchado mucho sobre esa escala, que se sabe, que no se sabe, pero es muy sencilla, es una de las escalas más usadas por nuestros guitarristas, son los acecitos bajo la manga que usamos cuando requerimos trabajar sobre improvisaciones, pero ¿qué es improvisar realmente? Bueno, podemos decir que improvisar es trabajar una melodía en la cual no se está plenamente definida, sino que se estructura en la medida en que vamos tocando, pero para ello hay que tener muchas cosas bien definidas, bien desarrolladas, como ¿cuál es? La rítmica, la armonía y la escala en la cual yo voy a trabajar. Debo dominar la escala, ¿por qué razón? Porque si yo voy a hacer un punteo, una melodía, la cual nunca antes se había grabado o se había tocado, bueno, pueden surgir algunas ideas melódicas que ya hayan sido tocadas en algún momento por otras personas, pero pues la idea es simplemente son conectadas e inducidas hacia otro enfoque que le da la firma del mismo guitarrista, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegar a improvisar? Claro que sí, pero para ello tenemos que empezar a ejercitar mucho en la escala, ¿en qué escala vamos a trabajar? Y la mejor escala para improvisar es las escalas pentatónicas menores. ¿Por qué razón? Porque nos da un buen desempeño en cuestión sonora, con posibilidades máximas con respecto porque, como dice su palabra, escala pentatónica, penta, cinco sonidos. Yo tengo cinco sonidos para jugar, no siete. ¿Por qué razón? Porque es que esos otros dos sonidos crean cierta tensión, ¿sí? Crean un tritono, bueno, vamos a hablar todavía de eso, que ese tritono crea cierta tensión que nos permite salirnos muchas veces de la línea melódica. Entonces, esa escala pentatónica básicamente va a manejar las cinco notas claves en las cuales se puede desarrollar en cualquier escala menor, pentatónica menor, ¿sí? Entonces, vamos a aprender a convertir la escala menor natural en pentatónica menor. Recordemos que las escalas menores son tres. La primera es la menor natural, la segunda la menor armónica y la tercera menor melódica. No aplica para esas dos escalas más, solo para la menor natural, ¿ok? Entonces, es para tener en cuenta eso. Bueno, pero ¿cómo logramos una escala menor natural? Yo les digo, se puede lograr de dos formas muy sencillas. Número uno, la fórmula. Nosotros ya trabajamos esa escala en videos anteriores, pero lo voy a recordar rápidamente. Mira, aquí aparece escrito la fórmula de escala menor natural, que sería tono, medio tono, dos tonos, medio tono, dos tonos, ¿ok? Fácil, elemental, ¿cierto? Y con eso podemos hacer cualquier escala. Por ejemplo, la escala menor de la. Decíamos que necesitamos un tono. Entonces, de la a si hay un tono. Medio tono, de si a do. Necesitamos dos tonos. De do a re hay un tono y de re a mi hay otro tono. Ahí están los dos tonos. Dice la escala, la fórmula que necesitamos medio tono más. De mi a fa. Ahí está. Lo vemos acá. Y también dice la fórmula que necesitamos dos tonos más. Sería de fa a sol un tono y de sol a la hay un tono. Y ahí tenemos la escala menor natural de la. ¿Ok? Fácil, ¿cierto? Elemental. Esa es la ventaja de manejar las fórmulas porque podemos sacar cualquier escala menor que nosotros queramos o necesitemos en algunos casos porque muchas veces nos toca sacarla. Si tenemos las herramientas necesarias, lo vamos a lograr. Si no, créanme que va a ser bastante complejo tocar. No solo la guitarra, el piano, cualquier otro instrumento. Entonces, esa es la escala menor natural. En este caso de la. Porque pues también vamos a trabajar la escala pentatónica menor. ¿Sí? De la. ¿Ok? Entonces, nos vamos a centrar sobre esa escala. Bueno, ¿por qué deberes escoger una escala? Puedes escoger cualquier otra. Pero relativamente, sabemos que es una escala sin alteraciones. Entonces, para nosotros va a ser un poco más suave entenderlo. Cuando se nos aparece la alteración de muchas personas dicen, wow, todo iba bien hasta que apareció esta señorita alteración. Entonces, ahí me complicó la cosa. Pero no vamos a perderle miedo a ellas también. ¿Ok? Entonces, por ahora vamos a trabajar la escala pentatónica menor de la. Pero bueno, ya logramos la escala menor de la. Fácil con la fórmula. Prácticala y verás que vas a lograr muy buenos resultados. La otra forma es una forma más cotidiana. Que lo hacemos de pronto en forma mental. Recuerden que hemos hablado de las escalas relativas menores. La escala relativas menor es una escala resultante de la escala mayor. Entonces, usted me dice que debo saberme la escala mayor. Claro que sí. Es la escala por excelencia que todo el mundo se aprende primero. Antes de la escala menor se aprende una escala mayor. La escala mayor también tiene su fórmula. ¿Sí? Recordémosla rápidamente. La escala mayor tiene dos tonos, medio tono, tres tonos, medio tono. ¿Sí? Fácil. No vamos a hacer en este momento ejercicios sobre esa escala mayor. Simplemente quería recordarles para que tengan en cuenta eso. También hay videos anteriores que hemos visto sobre la escala mayor. Entonces, pueden remitirse en ellos si tienen dudas. Y cualquier cosa en tus comentarios pueden decirme. ¿Sí? Y con mucho gusto se pueden aclarar algunos detalles. Bueno, la escala mayor de do es la misma escala de do natural. ¿Sí? ¿Cómo así? La secuencia de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Así de fácil. Si aplicamos la fórmula obviamente nos va a dar ese resultado. Pero vamos a continuar para que el tema no se nos alargue tanto. Es que lo que estoy diciendo es de dónde salen estas escalas para dónde vamos. Porque muchas veces aparecen las escalas como el mago. Apareció y no supimos de dónde salen las cosas. Entonces, le decía que la segunda forma de sacar escalas menores es basados en la escala mayor. Y vamos a utilizar la escala mayor de do. Entonces, la escala mayor de do tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Qué hago? Para poder sacar la escala menor natural, utilizo la escala relativa o la posición relativa de la nota de do. Y la relativa se saca del sexto grado de la escala mayor. ¿Cómo así? Entonces, si yo tengo la escala mayor, ¿qué hago? Busco la sexta nota de do. Y la sexta nota me da, mire, do, re, mi, fa, sol, la. La es la sexta nota de do. Bueno, entonces quiere decir que yo puedo lograr la escala menor de la, porque ya tengo esa nota. La sexta nota es la, el inicio de la escala menor de la. Entonces, la escala menor de la es la escala relativa menor de do mayor, que es la conclusión que sacamos. Entonces, estamos como descubriendo como esas dos dualidades, esas dos conexiones que hay entre la escala mayor y la escala menor. Entonces, la escala mayor de do tiene una escala relativa menor a él, que va a ser la escala menor de la. O sea, es su sexta nota, su sexto grado de la escala mayor. Para el caso de do mayor es la menor. Entonces, quiere decir que la escala de la menor la va a empezar desde la, siguiendo la secuencia. La, si, do, re, mi, fa, sol y la. No tiene alteraciones porque la escala mayor de do tampoco tiene alteraciones. Entonces, la escala relativa menor tampoco maneja alteraciones. ¿Ok? Listo, ya tenemos la escala menor de las dos formas, haciendo un resumen rápido. Ahora vamos a entrar en materia. Para crear la escala pentatónica menor de la, en este caso, o cualquier escala pentatónica, hay que eliminar dos grados de las siete notas que tenemos. Eliminamos el segundo grado, o la segunda nota, y la sexta nota, o el sexto grado. ¿Ok? Fácil. Entonces, ¿cuál es el segundo grado o segunda nota de la? Pues vemos que la es el primero, sí sería el segundo. Eliminada. Nota eliminada, o sea, nota a evitar. Nota a no tocar. Vamos con lo siguiente, la sexta. Entonces, seguimos. Sigue do, re, la cuarta, mi, la quinta, fa, la sexta. Fa, nota a eliminar. Nota a evitar. Cuando tú toques la escala pentatónica, esas dos notas las vas a evitar. Va a salir en la pentatónica menor de la, vas a evitar el si y el fa, que serían el segundo y el sexto grado, o nota, de la escala. Y eso va a permitir que nuestros sonidos sean más agradables y más fácil de lograr. No quiere decir que con el si y con el fa no se logra, claro. Pero son de más cuidado, mientras que con la escala pentatónica menor, no teniendo esos dos grados, van a ser más relajables. Los decía anteriormente, ese es el tritono. Hay un tritono, después vamos a hablar de ellos. Por el momento no vamos a tocar. ¿Por qué razón? Muchos de ustedes que están allí saben de esto, pero otros tantos que no saben de esto, no quiero complicarles a ustedes la vida. Quiero el contrario, que sea más fácil tocar. Entonces, esta escala se van a divertir ustedes tocando, porque es una escala muy relajada y vamos a aprender. Entonces vamos a ver la primera posición de la escala pentatónica menor de la. ¿Qué hay que hacer? Empezar en la. ¿Y dónde queda un la? Nosotros ya no sabemos el diapasón de la guitarra. ¿Por qué razón? Porque ya vimos una escala que se llama la escala cromática. También está en otros videos anteriores. ¿Ok? Entonces la escala pentatónica menor de la tiene que empezar en un la normalmente. ¿Quedaron qué notas? La, Do, Re, Mi y Sol. Sol. Eliminamos el Si y el Fa. Entonces vamos a buscar el La en la cuerda 6 de tu diapasón. Entonces, si la cuerda 6 es un Mi al aire, sigo la secuencia. Mi, Fa, Fa sostenido Sol, sol sostenido La. La la consigo en el quinto traste de la cuerda 6. Entonces sigo en adelante, ya tengo este La, ya tengo esta nota de la misma sexta cuerda. Hago La. Ahora sigo con un Re. Re lo tengo en la quinta cuerda en el traste 5. Y ahora tengo también un Mi que estaría acá en la misma cuerda 5. La tengo acá. La, Do, Re, Mi. Ahora voy a tener un Sol, que sería la nota siguiente. Entonces solo tengo en la cuerda cuarta traste 5. Y ahí tengo las 5 notas de la escala pentatónica. Mira. La, Do, Re, Mi, Sol. Y vuelvo a empezar con un La. Y sigo la secuencia. Seguiría así. Esa es la escala pentatónica menor de La. Obviamente con la repetición de las secuencias de La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Básicamente, que tenemos hasta acá. ¿Listo? Sería así la primera posición. ¿Por qué se llama primera posición? Porque empieza en la primera nota de la escala de La. ¿Ok? Muchos le llaman diferentes, pero siempre es bueno entender que la primera nota es la que define la secuencia. ¿Ok? Entonces vamos acá. ¿Ok? Esta es la primera posición. Vamos a hacerla yendo y regresando. Van a empezar a trabajarla con negras, con corcheas, con blancas, con todas las figuras para poder tener un mejor desempeño en la rítmica. Vamos a hacerla con corcheas. ¿Ok? Hay que hacerla constante. Me gustaría cruzar el metrónomo. Les ayuda mucho a definir muchas cosas más. ¿Ok? Bueno, espero que este video haya sido de su satisfacción con el tema que hemos trabajado de las escalas pentatónicas. ¿Ok? Es importantísimo para usted como guitarrista desarrollar esta escala con muy buena precisión y manejarla así. Quiero darles las gracias por estar hoy en este video. Quiero invitarlos, si no te has suscrito a mi canal, para que te suscribas. Puedes verlo incluso en los videos anteriores y cualquier comentario puedes decirlo. También te invito para que compartas con tus personas, con tus amigos sobre este canal, para que pronto los demás puedan llegar a muchas personas más. Muchas gracias por estar hoy aquí. Nos vemos hasta la próxima. Muy buena tarde. Chao. Chau. 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 Chau.